Estamos felices, un gran esfuerzo, el esfuerzo de ustedes para llegar acá, el esfuerzo de la superación de cada uno compitiendo, mejorando, siendo mejores deportistas, el esfuerzo de todos los equipos, los gobiernos locales, los padres, el esfuerzo de las familias que aquí se refleja en la alegría que ustedes tienen de venir a participar. Para nosotros es un honor, es un orgullo, no solo por lo deportivo, que es fuerte, que es fundamental en la construcción de una sociedad mejor, también por lo que significa la unión de toda la Patagonia, la Patagonia argentina, la Patagonia chilena, compartiendo, compitiendo, uniéndose, conociéndose y sabiendo que tenemos un destino común, un destino latinoamericano representado en la Patagonia con todas sus riquezas, con todas sus potencialidades y fundamentalmente con su gente, que ustedes representan lo mejor de lo que tenemos para mostrar al mundo los patagónicos, tanto chilenos como argentinos. Gracias a todos, les deseamos que la pasen lindo, que se diviertan, que lo disfruten, que hagan amigos y que compitan de la manera más sana y más linda, como todos ustedes saben.